Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío Me puede abundar el dinero, abundar la familia y sobrar la salud Pero si miro dentro de mi alma y no te veo a ti dándome fuerzas Y no estás tú llenando cada espacio ¿Pa' qué quiero yo vivir? ¿Pa' qué quiero yo vivir? Vivir sería motivo de tormento Si no se encuentra tu presencia en mí Me puede abundar el dinero, abundar la familia y sobrar la salud Pero si miro dentro de mi alma y no te veo a ti dándome fuerzas Y no estás tú llenando cada espacio ¿Pa' qué quiero yo vivir? ¿Pa' qué quiero yo vivir? Vivir sería motivo de tormento Si no se encuentra tu presencia en mí Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío No me faltas tú, me faltas tú, lloro como un niño No me faltas tú, me faltas tú, beso Si me faltas tú, me faltas tú No me faltes, no me faltes, papá mío No me faltes, no me faltes, papá mío No me faltes Quédate conmigo en la oscuridad, quédate en la noche cuando no haya paz En medio del silencio irrumpe con tu voz, que suena para mí como dulce canción Quédate conmigo en la oscuridad, quédate en la noche cuando no haya paz En medio del silencio irrumpe con tu voz, que suena para mí como dulce canción Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío Si me faltas tú, lloro como un niño Si me faltas tú, me muero de frío Si me faltas tú, me quedo vacío No me faltas tú, no me faltas tú, no me faltas No me faltas tú, no me faltas tú, no me faltas No me faltes Papa mío, no me faltes No me faltes Papá mío, no me faltes Ay, Papá mío, no me faltes No me faltes, papá mío, no me faltes Si tú me faltas, no habrá nadie que llene tu espacio Si tú me faltas, habrá consuelo que calma y llame No me faltas, habrá nadie que llene tu espacio